Alerta en C5N. Comienzan a conocerse declaraciones de Fabiola Yáñez ante la justicia de las últimas horas. Una de ellas habla de un intento de ahorcamiento. Me tomó del cuello violentamente. Esto es solamente algo de lo que dijo la expareja de Alberto Fernández hoy desde Madrid, Leo. Sí, porque volvió a insistir con cuestiones referidas a la violencia, violencia de género, golpizas, agresiones reiteradas, menosprecios por parte del expresidente de la nación. Todas cuestiones que se dieron, sobre todo durante los últimos meses de gobierno, entendiendo que ella ya le había dicho que se quería ir del país, producto de no solo lo que estaba viviendo, sino además de buscar para su hijo, su chiquito, una mejor calidad de vida, entendiendo que después de todo lo que estaba ocurriendo iba a ser víctima de bullying, el chiquito, o que podía ser víctima también producto de quién era su padre, el expresidente de la nación, y que allí fueron muchos más graves los ataques que sufrió esta mujer de parte de Alberto Fernández. En esa denuncia cuenta que la tomó violentamente del cuello en un momento y que la golpeó otra vez, como venía siendo constantemente, en esto que definió en algún punto de su denuncia como una rutina de golpes y que se daba de forma diaria. Es muy fuerte eso. Es muy fuerte. Hablar de rutina de golpes me parece impresionante. Sí, y por lo que entiendo, ella lo está ratificando, porque ya lo había dado a entender en la ampliación de la denuncia que presentó en la jornada de ayer y ahora insiste con este término. Por lo cual, por eso digo, es una violencia sistemática, porque ahí es donde va a estar la discusión, me imagino. Porque Alberto Fernández quiere instalar que esto no existió, que no hubo golpes, y en tal caso ver si puede determinar que la foto donde hay un ojo negro podría tratarse de otra cosa. Esto es su estrategia, su coartada. Pero acá, Fabiola, lo que está diciendo es que había una rutina de golpes, que todos los días de su vida ella era golpeada, si no denostada, en términos psicológicos y todo lo demás. Además, es muy dura la acusación. Vamos a sumar a Vanessa Petri. Giovanni, te escuchamos. Sí, bueno, puntualmente les comento, ella habla hoy por Zoom de tres hechos en particular de violencia que a ella la marcaron. Esto es importante. Ustedes lo comentaban. En uno de estos hechos, ella habla de que es directamente la toma violentamente del cuello, lo que nos da un inicio de un ahorcamiento, porque en algún momento lo dice en su declaración. Esto es muy grave y en otro de los hechos que ella cuenta, hace referencia nuevamente al aborto, algo que lo había escrito en la presentación judicial. Ella comenta que justamente hubo un comienzo de que comenzara a beber la bebida, basta por eso, por el hecho de que él la obligó a realizarse un aborto años atrás. Bueno, ella cuenta ese hecho. Y otro de los temas que me parece importante de la audiencia de hoy es que ella confirma que las fotos que se hicieron públicas, las fotos de la cara, las fotos de su ojo y su brazo golpeado, son producto de la violencia que Alberto Fernández ejercía sobre ella. Me parece que ese punto es importantísimo, porque es algo que fue puesto muy en duda, sobre todo en las redes sociales, fue el comentario de muchos. Y hoy en la audiencia ella ratifica las fotos que se dieron directamente. Eso fue producto de la violencia de Alberto Fernández. A ver, Vané. Además, el contenido de los chats, que también Alberto Fernández no niega, por supuesto. Para pasar en limpio, y de lo novedoso de todo esto, ella vuelve a remarcar que las fotos que hemos conocido son producto de los golpes, no de un tratamiento estético. Habla de un intento de ahorcamiento, con esto Demi agarró del cuello violentamente. Y lo que me parece un punto central, porque entiendo que va a ser parte de la defensa de Fernández, es que ella reconoce tener problemas con el alcohol, y que ese problema de consumo problemático comenzó luego del aborto que se hizo en 2016. Esto es lo que ella dijo. Exacto, exacto. Ayer ella un poco lo adelantaba en su presentación escrita, este hecho que ocurrió en 2016, cuando ella le contó a Alberto que estaba embarazada, lo escribió judicialmente, y hoy amplía, ratifica, y da más precisiones que lo que ocurría para aquella fecha. Lo que hace hoy es ampliar un poco todo el escrito que presentó ayer, da algunas precisiones, escribe tres hechos puntuales muy graves, y yo creo que es este punto, y que para mí es importante, ella ratifica hoy que esa foto era un producto de la violencia, que de una manera sistemática ejercía a Alberto Fernández sobre ella, y que las fotos se condicen con lo que le ocurría a ella. ¿Y de qué momento son las fotos? ¿Hay detalles, Vane? ¿O más detalles? De esas fotos es lo que te digo. Ella dice que explicó cómo sucedieron esos hechos, los dio a los detalles, exacto. No aportó nuevas fotos, dijo que iba a aportar más pruebas, hasta ahora no lo hizo, pero se lo metió a hacerlo, y bueno, lo que hizo hoy fue justamente precisar lo que ayer conocimos en el escrito, dar algún de qué hace más sobre las fechas, en qué ocurrieron los hechos, que coincidiera con algunos viajes. Bueno, ella dio precisiones sobre esto para que la justicia tenga muchos más elementos, ¿no?, para analizar ahora. ¿Leo? Sí, a ver, habrá que ver si volvió a insistir, Vane, con aquellas personas que habló, digo, citó, pero en realidad nombró ayer en esta ampliación de denuncia, porque hasta acá son todos testigos potenciales. Habla de funcionarios, pero habla también, por ejemplo, de una psicóloga de España, que vio que ella era maltratada y se le acercó para prestarle ayuda, para ofrecerle ayuda, y dice, puedo aportar el nombre y el contacto. Y por otro lado, en cuanto a la foto que se conoció de ese golpe en el mretón, la describió en esta ampliación de denuncia. Cuenta que se da específicamente esa situación con la imagen del mretón en el brazo el día que el hijo se quería ir de olivos, por ejemplo. Se quería ir del lugar y que incluso ahí recuerda que durante el fin del embarazo, porque en ese momento ya había sido madre, pero en el fin del embarazo, él solía empujarla mucho, golpearla, pero si la veía mal o sentada, se le ponía a gritar enfrente. Es como que se le ponía cara a cara para gritarle y en esa forma de maltrato también lo describió en esta denuncia. Insisto, cuando hoy amplía y habla de ciertas cuestiones vinculadas a la violencia, va haciendo eje en lo que relató o amplió ayer. Habrá que ver, en este contexto, qué opinan con respecto de que pueda tener que declarar o no. Una cuestión para preguntarle a Vane. Vane, entiendo por la información que está circulando que ella dice, no solamente lo que estaba escrito en la denuncia o en la ampliación que vimos ayer de que el médico de la unidad presidencial, Saavedra, le dio estos globulitos de árnica, sino que también dice que le suministraba analgésicos. Esto, no sé si es en relación a un mismo episodio o a otros episodios, pero digo, se va como acortando cada vez más el camino rumbo a una excitación, imagino, ¿no?, para con este médico presidencial. Sí, yo creo que, bueno, son los próximos pasos o las medidas a seguir en la causa, ¿no?, la declaración testimonial de las personas que ella nombra y además promete aportar otros chats, Fabiola Yáñez, con otras personas también. O sea, tenemos a los médicos que seguramente van a estar citados por la justicia. Tiene que resolverse el tema de la competencia. Es un planteo que está hecho por Alberto Fernández y la justicia va a escuchar a los testigos. Esto es algo que ya lo tienen definido. Tienen que citar a las personas que Fabiola Yáñez nombró, que supuestamente conocían todos estos episodios. Hoy habló de más episodios. Amplió el escrito de ayer y prometió contar otras conversaciones que tuvo con otras personas que ni siquiera hasta ahora habían sido mencionadas. Bueno, hay momentos de la declaración en los que ella se quiebra también. En un momento, cuando cuenta que empieza a consumir alcohol y marihuana, también con todo el producto del aborto que Alberto Fernández hizo, ahí ella se quiebra también. Hay varios momentos de la audiencia en los cuales Yáñez se encontró quiebrada, porque la verdad se cuesta mucho contar todo este maltrato psicológico, verbal y físico a la persona sometida durante tantos años. Vane, gracias. Cualquier cosa te volvemos a llamar. Sí, sí, por supuesto. Gracias.